Hola que tal chicos, mi nombre es David Carrillo Maldonado, tengo la edad de 23 años y soy originario de Puerto Vallarta tradicional. Estudié en CECITEX 07, el plantel de Puerto Vallarta, un saludo a todos por allá. Estudié la carrera de servicios de hotelería en el año 2015 me parece. Estudié la carrera de sobrecargo de aviación en la Escuela de Aviación México, en la Ciudad de México. Elegí esta carrera porque me gusta mucho el trato al cliente, al pasajero, realmente me gusta mucho viajar, conocer personas y es una carrera muy hermosa. Te da la oportunidad de aprender muchísimas cosas y viajar alrededor del mundo. Lo mejor de la carrera al estudiar fue que nos preparan para cualquier situación. Nos enseñan tanto emergencias médicas, nos dan clases de RCP, primeros auxilios, combatir fuego, combatir cualquier tipo de accidente que pueda llevar o incidente dentro de la aeronave para poder sobrellevar y llevar los pasajeros a salvo a su destino. Lo peor para mí al momento de entrar a estudiar esta carrera fue dejar mi familia, dejar mis amigos, dejar Puerto Vallarta, que realmente extraño cada momento, pero cada que puedo, una vez al mes, voy a visitar a mi familia y a mis amigos en Puerto Vallarta. Actualmente soy sobrecargo de aviación para Vibrobus, soy jefe de cabina y llevo en este puesto dos años y cuatro años volando para Vibrobus. Lo que más disfruto de mi trabajo es viajar, conocer nuevas personas, interactuar con nuevos compañeros cada día. Cambiamos de tripulación, nunca volamos con los mismos compañeros, cambiamos de pilotos, sobrecargos, equipo de mantenimiento y las rutas son a distintos destinos. Cada día es diferente, nunca es rutinario vaya. Lo más complicado para mí muchas veces es el cambio de horario. Igual es un horario rotativo, puede que un día estemos volando a las 5 de la mañana para terminar a las 4 de la tarde o que volvemos a las 8 de la noche para terminar a las 5 de la mañana. Realmente eso es muy agotador, pero con las buenas personas que nos rodean, todo se puede sobrellevar. Lo que les hace un aconsejo para saber qué estudiar o qué elección tomar a la hora de elegir una carrera o una universidad, prácticamente es que sigan sus sueños, que se informen, prácticamente si les gusta electromecánica o agricultura, algo por el estilo, infórmense antes de inscribirse realmente para saber si sí es lo que les gusta y es lo que tenían planeado para ustedes. Miren chicos, el día de hoy estamos en Medellín, Colombia. Tenemos un avión de Panamá, Copa Airlines. Aquí está el avióncito donde llegamos, desde la Ciudad de México. Tenemos un avión colombiano por acá. Y acá está nuestro avión. ¿Viste la compañera? ¿Viste la compañera? Aquí estamos, es un avión Airbus 320, capacidad de 180 pasajeros. Es en el que estamos volando actualmente. Y tenemos otro avión que es de 240 pasajeros. Realmente son 31 filas. Y ya estamos listos para el abordaje. Hoy estamos viajando en un Airbus A320, que tiene 8 exitos de emergencia. Dos localizados en la derecha, cuatro en las aguas, y dos en la frente. Hola chicos, estamos con el capitán Norberto Horea, uno de los mejores pilotos que tenemos acá en viva y un gran amigo. Capitán, una preguntita. ¿Qué consejo les daría a los muchachos que aún no saben qué carrera estudiar? Muy bien, muchachos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Principalmente les quiero hacer un recordatorio. Tienen que escoger la carrera, que sientan pasión por ella. No escojan carreras que les va a dar satisfacciones temporales, como la que ganan más dinero. Eso hoy en día no existe. Escojan la carrera donde sienten pasión, sienten cariño, sienten entusiasmo por hacerla. Ganar o hacer una carrera por dinero o creyendo que le van a pagar mucho dinero, es un vivir encerrado en una jaula de oro. La mejor carrera que pueden escoger es la que tú amas, la que quieres, la que tú deseas. Tienes que luchar por tus sueños. Yo empecé aquí hace 42 años y créeme que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser piloto porque es lo que amo. Me apasiona, me gusta hacer lo que amo. Chicos, no se dejen engañar por comentarios de todos, hasta de los papás, de los hermanos. Estudia lo que es tu abuelito, estudia lo que estudiaron tus hermanas, estudia algo que te dé dinero, eso no. Estudia lo que tú sientas cariño, pasión, por tu vocación que sientas. Si van a ser pilotos, adelante, pero hágalo con cariño. Si van a ser albañiles, que sean los mejores albañiles. Si van a ser bomberos, los mejores bomberos profesionales. Aquí nos vemos en vivo cuando vuelen, aquí nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Escojan la mejor carrera, la que sientan aquí en el corazón. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, capitán. Y un saludo hasta Vallarta, por favor. Abrazo a Vallarta a todos. Nos vemos pronto en las vacaciones por allá. Perfectísimo. Un abrazo. Gracias, capitán. Gustazo.